Comenzamos de nuevo la lectura de nuevos libros. Estaba aquí estudiando y he dicho, me he preparado una chuleta, voy a ponerlo a la camaradería. Ahora estaba la cámara tercida. He dicho, ¿de qué voy a hablaros? Pues hoy voy a hablaros de otro escritor poco conocido en España, a pesar de que era un gran escritor. ¿De qué voy a hablaros? De José Luis San Pedro, un ilustre que vivió un tiempo en Adam Güell. Bueno, y tengo otro libro que escogí de la biblioteca el otro día. Mar al fondo, me lo estoy empezando a leer y me está gustando. Y este le tengo yo en mi asa, que me lo compré hace tiempo. Ah, bueno, porque cuando me lo compré. Este no le viste. Esta es su biografía, un poco su biografía. Dice, en 1977, José Luis San Pedro, senador durante la transición a la democracia, reingresaba en el bar posterior de España. Se leccionó como secretaria a María Amarla Zarae, que a sus 17 años acababa de aprobar unas oposiciones a dicha entidad. Lo que empezó como una relación profesional se convirtió pronto en una entrañable amistad fortalecida durante hace cuatro décadas. San Pedro la implicó muy de cerca en su producción creativa. Ella transcribió, comentó, discutió con él a diario sus páginas. Mientras crecía y se formaba bajo su tela. Solía presentarla como biolaboradora. Desde su excepcional proximidad, María Marla Zarae nos ofrece una original sembranza de José Luis San Pedro. Ah, son los recuerdos que vivía la mujer, esta señora o José Luis San Pedro. Una especie de biografía. Este es grande. Este tiene 543 páginas. Este irá predestinado para el año que viene. Y este me lo estoy leyendo porque, aparte, es pequeñito. Le cogí la semana pasada en la biblioteca y lo tengo que devolver el día 21 de diciembre. El mar al fondo, José Luis San Pedro, nos ofrece una singular colección de relatos que recrean el espíritu de diferentes mares desde la mirada humana. Bueno, pues según el índice... Según el índice... Nos habla del mar, ártico, medirráneo, válpico, índio, lands-in, áribe, egeo, mar del sur, mar amarillo y el antártico. O sea, es una serie de relatos de todos esos mares. Y os voy a contar un poco de la biografía de José Luis San Pedro. En su novela, Real Cíquido, también tiene una novela que trata sobre Adán Cuell. Este escritor era Atalán, no era nacido en Adán Cuell. Nació en Barcelona, pero se tuvo que trasladar por su familia, por el trabajo de su padre, Adán Cuell. Bueno, vamos a continuar. En su novela, Real Cíquido, el escritor catalán hace un recorrido por el palacio y los cuatro jardines. El escritor José Luis llegó a Adán Cuell con su familia cuando solo era un adolescente. La ciudad le abrió las puertas de par en par y le sedujo con la belleza de sus monumentos y halles. Consideraba a Adán Cuell como una ciudad fundamental para su vida y su obra. El escritor nació en Barcelona en 1917 y llegó a Adán Cuell en plena adolescencia. Su padre era médico militar, fue destinado a trabajar en un colegio de huérfanos de la ciudad. Se enamoró de Adán Cuell y allí nació como escritor. Bueno, pues nada. Os he descubierto otro escritor, este que vivió un tiempo en Adán Cuell. No se sabe cuánto tiempo vivió, yo no se sabe si fue un año, tres años, cinco años, no se sabe. Pero vivió una temporada ahí en Adán Cuell y ahora quedan ejercicios de él por Adán Cuell. Pues si os ha gustado mi recomendación, de nuevo suscribiros a mi canal, activar la campanita y a pasar buena semana. Adiós amores. A leer. ¡Gracias!